Bienvenidos a Mundo Biofeedback, el espacio en el que se definen los conceptos de esquío índigo y educto. El día de hoy vamos a trabajar el concepto de biofeedback. Es nuestra primera emisión, así es que es muy importante definir lo más importante, lo básico. Comencemos por definir biofeedback. Biofeedback es una palabra compuesta por las palabras bio y feedback. Bio significa vida y feedback significa retroalimentación. Existen varias máquinas de retroalimentación biológica. Una de ellas, por ejemplo, son los termómetros o bien la báscula. Con ellas tú puedes aprender cosas acerca de tu temperatura o tu peso corporal y mediante eso tú puedes hacer cambios en tu estilo de vida. En el caso de los dispositivos de esquío, de índigo y de educto, lo que se retroalimenta son unidades cuánticas. De allí que se denomine como terapia cuántica. Para poder entender esto tenemos que entender un poco acerca de la medicina cuántica o terapia cuántica. Que se trata de poder alterar el número de electrones en el cuerpo. Los electrones es la parte negativa de la molécula. La contraparte son los protones y los electrones están unidos por fuerzas electromagnéticas al núcleo. Así es que entonces es muy común que haya un desbalance por el número en el número y la velocidad de los electrones dentro de la molécula. Para mí es una técnica propia de medicina energética ya que se usa la manipulación de la energía para poder curar o intervenir terapéuticamente con los pacientes. Se busca manejar la la el electromagnetismo en el cuerpo para que pueda haber ese cambio. En el caso de los dispositivos de esquío, de índigo y de educto se usan frecuencias electromagnéticas y ellos provocan cambios a nivel de los electrones y a nivel de las moléculas del cuerpo. Es un ejercicio terapéutico que se diseñó para liberar de estrés a las células del cuerpo.